Georgia celebrará este domingo unas elecciones presidenciales que pondrán fin a una era que comenzó con la llegada al poder en 2004 de Mikhail Sakashvili, el héroe de la Revolución de las Rosas. El claro favorito de cara a los comicios del domingo es Georgi Marsvelasvili. Es el abanderado del actual primer ministro Vitsina Ivansvili, enemigo jurado de Sakashvili y partidario de reabrir las vías de comunicación con Rusia. El objetivo de nuestra política exterior nacional es conseguir integrarnos en las estructuras europeas y euroatlánticas y al mismo tiempo estamos dispuestos a ver si es posible disminuir la tensión con Rusia. El candidato del actual presidente, David Bakratze, aparece en los sondeos a más de 20 puntos de distancia. Estas presidenciales marcarán la culminación de la transición del sistema político georgiano de uno presidencialista a otro parlamentario en el que el jefe del Estado solo tendrá una función representativa. Además podrían suponer el inicio de un viacrucis judicial para Sakashvili, en opinión de Nino Burjaratze, líder del partido Georgia Unida. Se debe investigar toda la gestión del señor Sakashvili, incluyendo la guerra en 2008, incluyendo las torturas en las cárceles, la represión y la intimidación de los opositores políticos. Mientras tanto, el héroe de la revolución de las rosas prepara las maletas con la popularidad ajada por los problemas económicos en Georgia y la guerra con Rusia en 2008 por la región separatista de Osetia del Sur. Gracias por ver el video.